Qué pena no tener un motopico, de verdad, ¿eh? Sí, que hemos matado un montón de gente y no hemos sacado ni uno, ¿eh? La ventaja de la barba es que se craftea muy rápido, pero luego es una mierda porque te vale 10 de tela y una bandana son 5. Tengo gente aquí, bro. Voy llegando, ¿vale? Y van full, ¿eh? Estoy aguantando, ¿eh? Estoy aguantando, ¿eh? Estoy aguantando, ¿eh? Estoy aguantando, ¿eh? Ayúdame, Paco. Me caigo, guante, ¿eh? Abajo, abajo, abajo lo tiene. Me va a lootear. Muerto, muerto. ¡Buena, buena, joder! Tengo un saco ahí. Muy buena, bro. Yo he matado al amigo ahí al lado, ¿vale? Lootealo. Sí, lo he rematado, lo he rematado y lo he looteado. Vale. Te dejo tu cuerpo ahí, ¿vale? Vale. Va, quédate esas naivision que nos vienen de puta madre, que son carísimas. ¿Te cojo tu cuerpo? No, no, yo estoy aquí. Necesito jeringa, ¿eh? Tengo cuatro hechas, te doy la mitad, ¿eh? Ahí va, tío. Vale. ¿Y muros tienes? Dos, toma, te tiro uno. Vale. Cinco barriles llevaba en nota, ¿eh? Perfecto. Iría más a lo mejor para la quarry. Un acero, bro. Estoy muerto. No jodas. Me han molado. Sí, van con lanza pepo y todo. Esos son los de la quarry que son los que me han matado antes. Eran como siete o ocho, ¿verdad? Muchísimo, bro. Me han matado. Sí, suena eso. Volki, volki, volki. Volki, vol. Me han matado, me han matado por detrás. 190. Vale, aguanta. Mira, lo tienes en 240. Lo veo. Está agachado. Está abajo, ¿verdad? Sí, agachado. Dos 60 horas. Por los arbustos. Uno agachado. Cuarto. Te levanto. Los de la base operativa. Dejame a mí el pico, bro. Déjamelo, dámelo. Estoy ahí pendiente a todos. Aquí, ¿no? Prototipe. Me ha dejado sin vender el cabrón. ¿Cuánto tienes de vida? 40. Toma, una met y tres vendas. Ahí. Ahí. ¿Pero vamos con AK o con Semi? Vamos con Semi y nos dejamos el AK a defender. Lo digo por si quieras hacerme una camita bien. Que hay para hacerla. Sí, vamos a raidear la base de aquí al lado. Te sales con el AK y le pegas desde la ventana. ¿Sabes? Vamos a raidear esa de ahí enfrente, ¿no? Ese sale con ballesta, ¿eh? ¿Eh? Este está saliendo con ballesta. Mira, hay un equipado allí. Hay un equipado allí. En la de la HQ se ha tirado. Sí, esa. Dale, dale. Yo le he pegado dos, ¿eh? Una yo. Voy a ir haciendo explosivas, ¿vale? O le pegamos 4 pepa al techo. Yo creo que es mejor pegarle 4 pepa al techo, ¿sabes? Y no se grifea. Claro. Me acerco yo si quieres. Y tú me cubres con el AK, ¿sabes? El Milton vive en la base esta de las ventanas, Paco. ¿Sí? Creo, sí. O en esta de aquí. Sí, es vecino, es vecino. Lo hemos visto más de una vez por aquí. Sale uno. ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 Le he quitado dos DB a este bro, pero me ha hiper, me ha reventado Creo que salen las ventanas Ella va a quedar, eh Tiene un tío seguro que lo voy a hacer ¿Dónde? Lo ha matado, lo ha matado Iba a full el Niki a por tiempo Está vivo, está vivo ¿Está vivo? ¿Qué? No, está aquí Hay otro, hay otro con DB, ten cuidado Tenemos gente con SEBI Ya Ha matado, salgo a la taquilla Aguanta Son de esa base, bro No, tío, otro con DB por detrás, bro Muerto ese Lootealo, lootealo Enfrente de la base Vale, me tiro aquí Pero es limpio esto con el AK, fácil Estoy tocado Ve a por ese cuerpo, Paco Si me dice dónde está En 300, en la base del 2x2 que queríamos raidea Vale Tengo más MED, bro Han matado Han matado, tío ¿Por qué la han metido mi taquilla? Ha ido otra ¿Qué? ¿Por qué la han metido mi taquilla? Vamos a ver Oh, me ha matado a otro AK Desde la torre, bro ¿Vas a ir a lootear el cuerpo? No puede, no se puede Hay dos tíos holdeando ese cuerpo ¿Se escondió en la base de madera que hay al lado? Ah, está con boli y todo Vale Pero verás que te ha pegado a ti en un momento, ¿no? Hacía 40 de vida, bro No digo antes, antes Estaba muy tocado Y me ha dado con balas de fuego encima Has looteado el cuerpo ya, bro ¿Dónde estás muerto tú? En las piedras tienes, tienes otro Paco, tienes que ir ya, bro Estoy tirándome a ir, pero no me deja, coño En las piedras hay muchos equipos, bro Están todos muertos En las piedras de 320, ¿vale? Y en la bolsa esa de la base tiene que haber otro Vale, voy subiendo Te voy diciendo dónde están los que están escondidos, ¿vale? Es que era el único saco que me quedaba Vale, en el... En la base que íbamos a raíz de la maldición, ¿no? Y más adelante hay más cuerpo, bro F***, qué pena Aquí hay un kit, ¿vale? Claro, es el que te llevo diciendo una p*** ahora Cayó la capa Llevo diciendo antes de aquí una hora, bro Creo que iba a aprender a decirlo en chino Tengo uno en el compón, ¿vale? Cógete un arma por si me grubea Tengo laca You're so bad, my friend Yeah, you're so fucking bad, man Está allí en la montaña que hay, ya, bro Allí muerto está Al lado de la base Vete para la base esa Your sister It's my little bitch Me ha grubeado un semi, ¿eh? Me ha grubeado... Me ha quitado un semi Me ha subido otro Me ha salido el otro por la ventana, bro Lo ha matado otro, ¿eh? ¿Al semi? Al que estaba en el roof Una p*** por abajo Está aquí el morenito Puedes matar a este Sal de la taquilla en mi posse Detrás de tu shelter Detrás de tu shelter En tu shelter Mátalo, mátalo Corre No lo llevo a ver desde aquí, tío No, ya no lo va a ver La base está de madera, bro Viva aquí Viva aquí porque no se ha ido más lejos Correte para esa base ¿Con el semi? Sí Ten cuidado que no te gruben, ¿vale? Voy sin nada, ¿eh? Por ahí La puerta, la puerta Otra más ¿Qué? Muerto, muerto Aquí no hay nada Vámonos Otra vez el venete este, tío ¿Dónde ves? Lleva las balas Pensad, colega Vamos a reventarle este Que hay dos cajas aquí de velum, bro Toma, un machete Dame el machete Ahí lo tiene Va todo chislao, ¿no? Que va, cabrón Que no se veía Se ha quedado pegado en un chelter Le ha echado whisky a la cachisma ¿O qué? ¿Para qué cachismo, cabrón? Y si ya de por sí eres tontito Pues ya Es que si no faltan No está a gusto, ¿sabes? Si no te puede dar la razón Matándote Si no te falta No te falta No te estoy feliz, ¿sabes? Pues lleva en el ADN Dos tíos, dos tíos Vienen dos tíos, pago Otro más, otro más, otro más En el... Ahí está ¿Has matado? Ahora sí No, no, no está ahí Ahí está Lootealos Mirad cómo vienen directos aquí, bro Es que son una canteada Your sister Is my little bitch I found your home, bro El Sarita y el Mil Tomo otra vez, bro No hay nada aquí El oso no vendría bien para el low, ¿eh? Voy por un cuchillito, ¿vale? Ah, lo trae este Lo único bueno que ha hecho en toda la tarde Dejarme el cuchillo aquí a mano, ¿sabes? Lo único bueno que ha hecho en toda la tarde Me ha matado, tío ¿Por qué me matan de un disparo, tío? Mira desde dónde me ha disparado, tío Desde el... Desde el external Ha rematado, bro Me follan, bro Me han matado, me han matado, tío El AK de la p*** base de la torre, bro Ya está todo esto lleno de grubel por todos lados Muerto está, Tommy Venga, Paco Lutea Sal fuera Tienes uno aquí abajo escondido, ¿vale? Vale Corre, lutea, bro ¿Dónde has matado al tío? Aquí, allí Del traje de rat Muerto, muerto No tengo más Son dos tíos con escopetas, bro ¿Quién te crees que son? El Milton otra vez y la otra, bro Y la Sarita Paco, vamos, ve Me estoy tirando de camino, tío Si es que no puedo hacer otra cosa Si me matan cuatro veces ahí en la puerta Con escopeta, bro Tengo cinco sacos Y los cinco me han sacado el cooldown ¿Qué es la mano, veis? No estoy aquí al lado, eh Va lutea un tieso, eh Vamos, Paco, ven, ven Por fuera, por fuera Aquí Lutea el tieso, el tieso, el tieso Se va Pero está aquí con Con la escopeta Ahí, ahí, ahí Buena ¿Quién te dispara? En el bus, en el bus muerto Luteal del bus ¿Qué bus? ¿Me dices cortes, por favor? En el bus de 350 Pero hay gente pegada, bro, a la base ¡Eh, me mata, me mata! ¿Quién te mata? Es que no tengo más balas Estaba por detrás mía en 250, ¿vale? Vale Esto es Kazajistán, ¿eh? Lo digo Hay un tío sobre el techo, ¿eh? Vale Cuidado con la taquilla y con todo Están las ventanas, ¿eres tú? Sí, el de la ventana soy yo Full arriba, full arriba ¡Me ha matado! Ahí abajo, Paco, me ha matado ahí Un Grooverlandia, ¿eh? Está todo cerrado y no pueden entrar, ¿no? No pueden entrar por ningún lado Lo único que ha quedado abierto es la subida al tejado, ¿sabes? Que me ha pegado un escopetazo Iba a romper a subir, como he dicho Muy listo, bro Voy a echar un... Vengo ya Canto, cabrón, conchito madre Conchito madre Arrele Te cojo así un puñado Te cojo así un puñado ¡Que lo mato! Vamos Ciérrate la base ¿Te sabes cerrar el búnker? Eh, ponerme el triangulito y la escalera, ¿no? Y mejorar a HQ Si está esto aquí, ¿por qué no lo haces tú? Porque tienes que aprender ¡Tú eres capaz de poner las escaleras que mire para el armario Y que pasen por el boquete ¿Pero por qué me haces ponerla a mí si la puedes poner tú? Porque yo quiero que tú la pongas Y si lo pones mal, reírme ¡Reírme! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bienvenido a la manada Bienvenido a mi dos know